Pensando bien Como vivo es culpa mía Para poner punto final Me gusta el día Pensando bien Pensando bien Ya estuvo suave Y decidí Hoy decidí Que aquí se acabe Si me he tardado Tanto tiempo Es por cobarde Mas ya que dices Que te vas Pa' luego es tarde No tengo ya Por qué aguantarme Tu locura Por qué rogarte Si no eres Ni mi pariente Me doy un mes Para olvidarte Que me dura Si el mundo El mundo Refletito Está de gente Poquito Mal hombre Pensando bien Pensando bien Ya estuvo bueno Por decisión Y a petición Mañana estreno Nuevos amores Nuevos sueños Nueva vida Para empezar Aquí te doy La despedida Pensando bien Pensando bien Ya estuvo suave Y decidí Y decidí Hoy decidí Que aquí se acabe Si me he tardado Tanto tiempo Es por cobarde Mas ya que dices Que te vas Pa' luego es tarde No tengo ya Por qué aguantarme Tu locura Por qué rogarte Si no eres Ni mi pariente Me doy un mes Para olvidarte Que me dura Si el mundo El mundo Refletito Está de gente Si el mundo El mundo Refletito Está de gente